...y se llama Cuenta conmigo Cuenta conmigo cuando le tengas que encontrar algún motivo Si necesitas algo más que conformarte Si se te ocurre por ejemplo enamorarte A mí me tienes siempre dispuesta A ver el mundo como tú ni lo imaginas Y si me quieres ver feliz y no te animas Cierra los ojos al aroma de una rosa Mientras mi alma te cuenta cosas Cosas que nunca te dijeron hasta ahora Si eres consciente de la gente que te adora De ser un poco más sano de esta canción Y si resulta que no resulta mi sistema de quererte Cuenta conmigo nada más que para verte Y si tuvieras que dejarte No te preocupes Me podría acomodar sin molestarte En un rincón donde pudieras acordarte Y cuando el tiempo haya pasado Y tengas ganas En esas ganas Me encontrarás Me encontrarás Y si tuvieras que seleccionar as thankitas Y si tuvieras que enfocarte Y te encontrarás Y si tuvieras que elegarte Y si tuvieras que elegarte En las exhhoovas Y si tuvieras que elegarte Por ejemplo decisiones Pero seguir que alegres Y si tuvieras que elegre Y si tuvieras que elegarte Te cuento cosas, cosas que nunca te dijeron hasta ahora Si eres consciente de la gente que te adora De ser un poco la razón de esta canción Y si resulta, de no resulta mi sistema de quererte Cuenta conmigo cada más que para siempre Y si tuvieras que dejarte, no te preocupes Yo me podría acomodar sin molestarte En un rincón donde pudieras acordarte Y cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas En esas ganas me encontrarás Cuenta conmigo